Hola, muy buenas tardes queridos suscriptores, que se les haya una buena tarde, se les agradece a todos y les deseamos un lindo día, una linda tarde, no se que hora van a ver este video, pero se les agradece mucho a, como todos sabían, pues aquí estamos en el cumpleaños de lo que es mi sobrino, y bueno aquí está mi hermana, y ahí está el hijo también. Hola, buenas tardes para todos, y como dijo mi hermana, no se a que hora van a ver este video, pero le estoy dando gracias a un suscriptor que mando dinero, y para que pudiera a mi hermana y hacerle algo a mi nene, aquí está mi nene, ella que está cumpliendo 8 años, y le agradezco bastante a ese suscriptor que mando, y muy agradecido, que Dios lo bendiga, y aquí estamos muy contentos, celebrando el cumpleaños a mi nene, y también le doy gracias a Dios, verdad, que ya ha permitido que mi niño cumpla 8 años, y que Dios siga bendiciendo la vida de mi nene, y que dé más años de vida. Así es queridos suscriptores, así es, como me dijo esa persona, porque, bueno esa persona me preguntó a mí, si él tenía papá o no tenía papá, pero como les dije yo, ay que papá tenía, pero como que no lo tuviera, entonces, pues él estaba, como hay que ver su pastel, que aquí, que ya andábamos viendo como hacíamos papá, pero bueno, pues ahí está, ya se le trajo, pues mi mamá como comenté, va y aportó también con algo, lo que es comida, de total que ahí estamos, y bueno, él es el bebé, va de 8 años ya, 8 años ya está grande, tío, ahí está, y bueno, pues no sé que tiene que decir el Robin, es chiviao para hablar de mi, es que es igual que la mamá como al principio, al principio, pero como ya dejé un tiempo abajo, ya van a estar en los canales, así es, y bueno, pues aquí vamos a enfocar ahorita a todos los niños que están, porque hay bastante ya niños, aquí anda mi sobrinito también, no sé si él tenga algo, que decir, ahí se está contento, aquí para el fin de año, es su primo, es chiviao, tiene algo que decir, Jordi, 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 hola, como pueden ver, es bien chiviado, hola, 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 pues bueno, pues ahí estamos, y aquí está otro amigo, también, y ahí están ya los niños que vinieron, para, para los que se acompañan de acá, para la piñata, y el amor, y todo, aquí estamos, más, dándole gracias a Dios siempre, por este hermoso día, que Dios los ha revelado, y, bueno, le gracias a Dios, porque, pues mi sobrino está con siete, ocho nietos, yo le digo otro nieto más, y ahí está, gracias a Dios, por estar, y hoy les vamos a mostrar lo que es la comida también, para que ustedes miren, verdad, que es seis dólares, la almuerza, y vamos a enseñar un poquito, bueno, pues como deben ver, pues ahí está lo que es, el almuerzo también, pues ahí está el almuerzo, ahí está mi mamá, ahí está mi hermano, y mi ex cuñada, que es muy chiviada también, que le cuesta sacarle las palabras, pero ahí está también, ahí está mi madre, a ver qué tiene que su mamá, para, 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 que tenga muy buenas tardes, queridos escritores, que nos están viendo, nos están oyendo, que sea Dios primero, que nos diga, nos aguanta, que se cuente, le doy gracias a Dios, por este, por este pequeño, por este pequeño que estamos haciendo aquí, al cumplimiento de mi nieto, le doy gracias a Dios, porque Dios nos ha dado la oportunidad, de hacerle, que sea un pequeñito almuerzo, porque no es tan grande, pero yo le doy gracias a Dios, primeramente también, porque mi nieto está, está sanito, y, le agradezco mucho a Dios, que Dios me lo tiene sano, y también, también que Dios los bendiga a ustedes, donde se encuentran, así es queridos amigos, amigas, queridos escritores, pues como pueden ver, está el almuerzo, que se preparó, como pueden ver, y la tapa de arroz, también que se hizo, lo vamos a enfocar un poquito, para que ustedes vean, ahí está lo que es, el arroz, pero bueno pues, como ustedes pueden ver, verdad, ahí están los chicos, también acompañando, pudieron acompañar, a los que están mis sobrinos, están mis hermanos, saludando, como siempre, ya, hola, 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 tío, hola, pues ahí están, mi hermana, están mis sobrinos, mi cuñada, ahí están los niños, que vinieron a acompañar, también, ya ahorita, vamos a empezar a servir, lo que es el almuerzo, ¿cuál? 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 bueno, pues como pueden ver, queridos amigos, suscriptores, ahorita ya les está sirviendo, lo que son los niños, nena, en un pichol, deberías de sacar fresco, y ponerles en la mesa, digo yo, a ver, ahí está mi cuñada, mi hermana, mi mamá, sirviendo, a ver a quién de los suscriptores, se les antoja, este platito tan rico, igual, le mando muchos saludos, a un Israel, también, a su esposa, que Dios me lo perdiga, siempre, le mando muchos saludos, que espero que se encuentren, súper bien, y bueno, pues aquí estamos, ya, ya están sirviendo, lo que es la comida, ya les están sirviendo, todos los niños, y aquí ya están sirviendo, ya los niños, ahí está mi hermana, acomodando, el que está ahí es mi cuñado, le gusta bromear también, como son gemelitas, se desaparecen, como se parecen, pero no se dice que a qué se gusta, bueno, pues ahí está ya, almorzando los niños, que se le están sirviendo, los niños primero, y los saludos, aquí hay días, A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver.